Este hombre no está contento. No está contento porque su casa es muy pequeña. En esta historia hay un hombre que vive en una cabaña muy pequeña. Es una cabaña muy pequeña en la selva. Él vive en la selva. El hombre vive en una cabaña en la selva y el hombre no está contento. El hombre está frustrado. Está frustrado porque su cabaña es muy pequeña. El hombre va a hablar con una mujer vieja y muy sabia. El hombre va a hablar con ella. Va a hablar con la mujer vieja. El hombre le dice, le dice, mi cabaña, mi cabaña es muy pequeña. No hay espacio para nada. No hay espacio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La mujer vieja le contesta. Le dice, mete un mono en tu cabaña. La vieja le dice, mete un mono en tu cabaña. El hombre piensa, el hombre piensa, un mono. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! El hombre mete un mono en tu cabaña. El hombre y el mono están en la cabaña. El hombre piensa, aquí no hay espacio. No hay espacio. Esta cabaña es muy pequeña. No hay espacio para el mono. Y no hay espacio para mí. Esta cabaña es muy pequeña. El hombre vuelve a hablar con la mujer vieja. El hombre vuelve a hablar. El hombre le dice a la mujer, mi cabaña es muy pequeña. No hay espacio para el mono. Para el mono. Y no hay espacio para mí. Mi cabaña es muy pequeña. ¿Qué puedo hacer? El hombre pregunta. La mujer le contesta. La mujer le dice, mete un hipopótamo en tu cabaña. Mete un hipopótamo. Mete un hipopótamo en tu cabaña. El hombre piensa, un hipopótamo. ¡Qué extraño! Pero el hombre mete un hipopótamo en tu cabaña. Ahora, el hombre, el mono y el hipopótamo están en la cabaña. El hombre piensa, esta cabaña es muy pequeña. No hay espacio para el mono. No hay espacio para el hipopótamo. Y no hay espacio para mí. Esta cabaña es demasiado pequeña. El hombre vuelve a hablar con la mujer vieja. El hombre le dice, mi cabaña es muy pequeña. No hay espacio para el mono. No hay espacio para el hipopótamo. Y no hay espacio para mí. Mi cabaña es demasiado pequeña. La mujer vieja le contesta, mete un elefante. Mete un elefante en tu cabaña. El hombre piensa, un elefante. ¡Qué extraño! Pero el hombre mete un elefante en su cabaña. Ahora, el hombre, el mono, el hipopótamo y el elefante están en la cabaña. El hombre piensa, esta cabaña es muy pequeña. No hay espacio para el elefante. No hay espacio para el hipopótamo. No hay espacio para el mono. Y no hay espacio para mí. Es muy pequeña. Esta cabaña es muy pequeña. Esta cabaña es muy pequeña. El hombre vuelve a hablar con la vieja, con la mujer. El hombre le dice, mi cabaña es muy pequeña. No hay espacio para mí. No hay espacio para el elefante. No hay espacio para el mono. No hay espacio para el hipopótamo. Mi casa es demasiado pequeña. La vieja le dice, saca al elefante. Saca al mono. Y saca al hipopótamo. Sácalos de la cabaña. El hombre saca al mono. El hombre saca al hipopótamo. Y el hombre saca al elefante. Mucho mejor, él piensa. Ahora tengo mucho espacio para mí. Y ese es el final de la historia. ¿Y tú vives en una casa grande o en una casa pequeña? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta pronto. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método, donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!